para saber si un bosque está acotado de setas es obligatorio por normativa por lo menos en castilla y león cada uno tiene su sitio que las pistas de acceso al monte tengan en cartel en que lo indique tiene que ponerlo perfectamente indicado y al igual que cuando está el lugar de caza cuando el lugar es de caza también tiene que estar el cartel de caza porque es la única forma que tiene la gente que no lo sabe de recordar de saber si hay si se pueden coger no se pueden coger o no setas te va a poner el identificativo del acotado tendrás que el ayuntamiento a pedir licencia si es la licencia se pide ayuntamiento o lo que sea puede que esté restringido la recolección sólo para la gente del pueblo pero siempre 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 al lado de la pista en las zonas de acceso encontraremos el cartel si no lo pone quiere decir que se monte se puede coger libremente en castilla y león habría que ver la normativa autonómica porque cada uno regola su normativa pero en general suele ser así siempre si quieres armas de setas sigue mi canal